Hola, gracias por venir. Tenemos una pequeña infestación aquí en las instalaciones. Pensé que solo eran roedores, pero... Tenemos algo mucho más grande aquí. Hay nidos por todas partes. Intentamos encargarnos, pero... Las cosas se pusieron peores. Los exterminadores son nuestra única esperanza. Ayúdennos antes de que... ¡Es la hora de la turbopaja!